Chicos, vamos a hacer un juego Voy a ver lo lejos que puedo llegar Y por Discord ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos de vuelta en un nuevo vídeo Que no es tan nuevo Porque si visteis el top que hice de los mejores Juegos de móviles gratis Y 4 pagando Sabéis que este es el siguiente juego que iba a traer Slash and Girl Es el siguiente juego de esta lista, ¿vale? Es como el Subway Surfer, pero mucho más Entretenido, la verdad, a mí este Con lo que llevo jugado, me gusta Mucho más, de hecho, tengo pendiente Hacerle un vídeo, será el siguiente juego Al que yo le haga un vídeo en este canal Esto, como siempre, es 100% subjetivo Habrá gente que le guste más Subway Surfer Y habrá gente a la que le guste más Candy Crash, que puñetazo le da el micrófono, ¿no? Candy Crash Subway And Girl, por ejemplo, por poner Así que, dicho esto Vamos a empezar con el vídeo, a darle calor Míralo, el pico de Minecraft ¡Qué guapo está, tío! También le estoy poniendo Modo Ninja, lo que pasa que las orejas de conejo Me hacen mucha gracia, así que eso no se lo pondré Pero que está muy chulo, tío Están muy guay las cosas De momento tengo la del gato porque es una de las machetadas Y la verdad es que me hace mucha gracia Dicho esto, vamos a empezar con el gameplay Que imagino lo que vosotros querréis ver Si le doy a iniciar el juego Tenemos evento, light y viajar En light, por ejemplo Me falta esto O sea, me falta un poquito Pensé en un poquito el gameplay Para que os hagáis un... Es como el Subway Surfer Es muy parecido Espero que se vea bien, la verdad Espero que se vea bien Vale, en principio se ve todo bien No hay lag, vale Se mueve exactamente igual Lo que pasa es que aquí tenemos Otra cosa nueva Que son los enemigos Si tiramos para abajo Rodamos Y si hacemos así Vamos reventándolo loco Podemos ir rodando a muerte Si vamos para arriba Como que los... Eh... Los matamos Eh... Y la verdad que está muy guay Cuando consigo entrar en fiebre A ver si conseguimos Intentar entrar en fiebre En este... Hostia Ah, que me he dado, que me he dado, que me he dado Eh... Intentar entrar en fiebre en este vídeo Porque la verdad que está muy guapo Y como podéis ver Hay combos y tal Eh... Te puedes tirar hacia abajo Mira, ya hemos acabado Pum Explicado Así de fácil Eh... Como podéis ver También tenemos puntos de salud O sea que si nos chocamos Eh... Seguimos teniendo Como... Eh... Iba a decir ventajas Pero no son ventajas Tenemos como... Eh... Segundas oportunidades En este caso tenemos tres Tenemos tres vidas Así que podemos ir consiguiendo esto Mira, hay la pelo Guau, después me lo pongo todo entero, ¿eh? ¿Vale? Reclamar, reclamar Hay la pierna Vamos a conseguir lo de Aisle a pierna O hay la pierna No sé cómo se dice A ver cómo le queda Eh... Ese señor es especial ¿Algo así? Eh... Creo que ese señor es especial, ¿eh? A por él que vamos de cabeza A por él que vamos de cabeza Y bueno, este es el juego Básicamente La verdad que está muy chulo ¿Ves cómo que le puedo meter? Pero le meto más veces A mí este juego He estado jugando a Subway Surfers Y la verdad que este juego Me gusta mucho más que Subway Surfers Si queréis puedo traer Subway Surfers Pero vaya Que este es mejor, sinceramente Vale Confirmar tú por aquí Piense Eh... Vale Dos mil y pico Perfecto, perfecto Seguimos pa'lante Cargando Cárgame lo que tú quieras, moreno Eh... Vale Reclamar Ya tenemos las piernas Después tenemos el torso Y después eso Vale Esto lo vamos a dejar para el final Eh... Vamos a ver Tu moneda se está lista Para ver tu arma nueva Mejorar Vale, pues la mejoramos Sin puntos ¿Se puede mejorar otra vez? Multiplicador por 30 No sé lo que es esto Vale, no me da para más O sea, vámonos Vamos a probar esta vez Viajar go Que cada uno es de distintas maneras Estuve probando casi todo Siempre la del light Esto creo que es únicamente Eh... A ver cuál es el límite O sea, que esto la verdad Que está bastante guay Ojo, ojo Vale, vale, vale Esto creo que es para ver el límite Vamos a ver nuestro límite Si no me equivoco No estoy seguro No me acuerdo muy bien Ah, eso es lo de fiebre Vale, 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 vale Aquí se puede desbloquear Lo de fiebre aquí Vale, vale, no me acordaba No me acordaba No me acordaba Tranquilito Tira tú por aquí Tranquilito, tranquilei Tenemos el máximo ¿Cómo hago ahora el fiebre, fiebre? Vale, vale, vale El fiebre la siguiente lo desbloqueamos Desbloqueamos el fiebre ahora, eh Míralo Atentos a esto, chicos Míralo Toma Ojo, ojo, eh Ojo, ojo Esto es guapísimo Ya como que matas a los bichos estos Y se desbloquea de una manera tan chula, tío Eh... Que es que la verdad Que merece mucho la pena De verdad os lo digo O sea Es que lo del fiebre Yo cuando lo vi dije yo Pero madre mía O sea, porque como que cambia 100% la estética Y pasa de una estética cartoon Por así decirlo Que es el juego original Eh... A este tipo de estética Es increíble Kaling Splint Genial Gracias, bro Y nos pasamos el nivel entero con el fiebre O sea, es increíble O sea, es increíble O sea, está muy chulo O sea, gráficamente lo del fiebre Os lo digo en serio Eh... Subway Surfers Vale, tira tú por aquí Tranquilito Tranquilito Bien, bien Seguimos con el perfecto Pin, pan, truco Truco que ya ha enseñado fiebre Y yo soy feliz con eso Eh... Vale, pues el like entonces era para conseguir cosas Vale, tira tú por aquí Tranquilito Vale, vamos a ver cuál es mi límite Aunque mi límite la verdad que está bastante alto, eh Chaval A por el límite que voy Ojo, ojo, ojo Venga, 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 venga Mata, niña, mata Vale, vale Tira tú por aquí Tranquilito Pum, explicado Pum, explicado Ojo, ojo Tiramos para arriba Ojo Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale, vale Tú por aquí Tú por aquí Tranquilito Tranquilay Mejor Bueno, 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 bueno Me están saltando cosas que ni yo mismo sé lo que son Venga, venga Tira para adelante Tira para adelante Tranquilito Tranquilay Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer? Derrota 20 jokers No, no Me he caído No, me he caído Ah, ah De igual, dejamos por aquí Ha sido buena la partida Me he caído, tío Me he caído Ah, soy imbécil Toca para abrir Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, 100 monedas Bien, perfect, perfect Mejor 4000 ¿Cuánto he conseguido? 5000 Uh, uh He desbloqueado el nuevo highscore Multiplicador arriba Eh, 5% Gracias por ese 5% Desbloquear Vale, vale Es que este he jugado muy poco A este modo he jugado muy poco He jugado sobre todo al light Toca para abrir New Fútbol Deportivas Gracias New Furnur Pelo Gracias Y publicidad Gracias Eh, vamos a probar otra vez Viajado Ya me he picado Quiero ver lo lejos que llego, tío O sea, te lo digo en serio Quiero ver lo lejos Que puedo llegar a llegar Que puedo llegar a llegar Muy bien, Nacho Eh, quiero ver lo lejos Que puedo Cambie de calle 30 veces Ojo que este se hace rápido, eh Ojo que este se hace rápido Eh, cambie de calle 30 veces Míralo, míralo, míralo Pum, 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 pum Hostia, me he dado, me he dado Hostia, me he dado, me he dado, me he dado, me he dado, me he dado Vale, 30 Ya lo hemos conseguido Tenemos 5 gemitas ¿Ves? Lo bueno es que esto encima Te da gemitas por casi todo, tío Es que te lo juro Que estoy muy enamorado de este juego, eh O sea, este es uno de los mejores juegos Bueno, de hecho Hasta lo metí en el top Eh, este juego La verdad que me ha gustado muchísimo, tío De verdad que este es uno de los juegos Que yo me he entretenido jugándolo Eh, venga Venga, tira tú por aquí Tranquilamente Recuperamos corazones Vale, vale, vale Venga Esta vez hay que hacerlo bien Activa el combo 15 veces ¿Pero qué combo? Eh, vale Combo, combo, combo A este combo se refiere Venga, venga Tira para allá Tira para allá Tranquilito Tranquilito Eh, vale, vale, vale No sé si voy a poder Ojo, ojo que activo el Feber, eh Vale, el Feber en la siguiente lo activamos El Feber en la siguiente lo activamos ¿Se van a cagar estos señores? Con lo que voy a hacer Vale, 7 de 15 Se puede, se puede, se puede No, no se puede No llego F Vale, activamos el Feber Y pa'lante A ver la que lío Ojo, cuidado con el Feber, eh Ojo, cuidado con el Feber Venga, 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 venga Buah, tío Es que el Feber es muy bonito, tío Os lo digo 100% en serio Es que el Feber es tan bonito Te lo juro, tío Es que es muy bonito Y la música también Es muy bonito, tío Me he callado un momento Para que podáis escuchar la música Porque es que de verdad Es que es muy bonito el Feber ¿Quieres bring? Normal, tío Si es que este Feber está hecho para El Feber está hecho para ganar muchos puntos Del tirón Es muy difícil equivocarse en el Feber Uy, tenemos cajita Venga, venga, venga Toma Bravo Claro, tío Si es que De verdad Hostias Eh, que se me ha bugueado esto Se me ha bugueado Había tenido No sé si os habéis fijado Pero ha habido como un pequeño bug visual Durante un segundo Eh, vale Tirá tú por aquí Tranquilito 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 Eh, ven, ven, ven Vale, vale Cogemos esto por aquí No sé para qué sirve meterse por la pared Pero bueno Ojo, que tenemos Lo he hecho fatal ahí ¿Ves? Es que a veces me confundo Tío, para abajo en vez de para arriba Pero bueno, no pasa nada A ver, lo lejos que puedo llegar Chicos Eh, vamos a hacer un juego Voy a ver Lo lejos que puedo llegar Y por Discord Eh, os dejaré El link de Discord aquí abajo Me tenéis que pasar Oh no Publicación Eh, me tenéis que pasar Por Discord Una puntuación Mayor A la que yo consiga En este vídeo, ¿vale? O sea, tenéis que intentar Superarme Eh, la puntuación Que voy a conseguir a continuación O sea, la puntuación Que consiga ahora La tenéis que intentar superar A ver si podéis Si la podéis No sé, tío Ya veré algo Alguna recompensa Para el primero que llegue Eh, a ver si podéis superarme La verdad que estaréis guapo, eh Estaréis guapos Picarnos entre nosotros De esa manera, tío Venga, venga, venga Ahora sí, ahora sí Quiero llegar lo más lejos posible Eh, únicamente para Eh, para acabar ganándoos Venga, venga, venga Venga, venga Que se puede Venga, que se puede Mejor Uh Toma, toma ¿Esto qué es? Ojo, ojo Perfecto Ah, que esto Esto electrocuta Venga, hombre Para tu casa Crook Venga, hombre Para tu casa Crook Nivel 5 Ojo que voy a por nivel 5 Eh, ojo Cuidado que a lo mejor Me quedo pollito aquí Eh, vale, vale, vale Tú por aquí Tú por aquí Por dos Por dos Feber, Feber Vale, ya puedo desbloquear el Feber Eh, pero voy a intentar Desbloquearlo para después Para la siguiente Ojo ese señor Eh, vale Tengo que superar Tengo que superar los puntos, eh Tengo que superar los puntos Como no supere los puntos Eh, yo te lo juro Que me enfado con Con Dios O sea, con Dios No, pobrecito Ese señor no ha hecho nada Eh, vale He hecho mal ahí Vale, igual, igual, igual Sigo teniendo puntos Sigo teniendo puntos Bien, bien, bien Uf Uf Casi muero Uf, casi muero Feber, Feber, Feber Bien, bien Lo he activado tiempo Lo he activado tiempo Lo he activado tiempo Ojo Ojo Feber Pero amarillo Ojo Feber Pero amarillo El Feber amarillo Tiene que ser mejor ¿No ves? Es Feber orito, tío La musiquita, tío Es que la musiquita del Feber Y los gráficos del Feber, tío Están muy guapos Pues eso, que este juego Es mejor que el Subway Surfer Eh, vale Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pon Y ahora hago Pon Puff Puff Madre mía Vale, vale Rampage y todo, tío Venga, hombre A vuestra casa Ojo Y cojo esto Y pa'lante Bravo Claro, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ojo Eh, oye, 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 oye Que me estaban esperando A cara perro Para ver si podían matarme, tío Eso, eso es muy feo O sea, lo que me acaban de hacer Aquí el juego Eh, que me matan Ah, vale, que la tengo que pegarle dos veces Es verdad, es verdad, es verdad Ojo, ojo Eh No, 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 no Ah, no voy a revivir No voy a revivir El reto lo tienes que hacer bien, eh No voy a revivir, no voy a revivir Es que tenía No tenía el arma tan fuerte Eso es verdad No tenía el arma fuerte, tío Pero da igual Venga, a ver A ver cuánto tienes que superar A ver qué puntitos tienes que superar Por curiosidad Vale, moneda 110 Mejor 11.000 11.000 11.000 Chavales Eh Link en la descripción Me enviáis una foto Por Photo Station Si queréis Eh De vuestro récord A ver si lo superáis Venga, hombre Ahí los tenemos Alilla piernas Esa alilla Vale, me falta el alilla torso Pero bueno, da igual El torso, el torso se va a quedar así Para que haga blanco, negro Conjuntito muy bueno Hombre, también te digo Es verdad que me falta un poquito El Lo El top, ¿no? Pero bueno, da igual ¿Esto qué es? Qué feo es, ¿no? Ah, qué espinocho Ah, qué feo Quita Vale, me voy a volver a poner Cómo estaba antes Cómo estaba yo antes, tío No, me voy a quedar con esto, eh La verdad que esto está guapo Una vez que tenga el top ese Lo conseguiré Si por lo que sea aceptáis el reto Y lo acabáis ganando Y me pasáis por discos Fotos con mejores Records Eh, os Volveré a hacer un segundo vídeo Si sois unos cuantos Volveré a hacer un segundo vídeo Superando ese reto Con la Con la vestimenta de chantera Vale, café diario He conseguido lo de Bien, bien Ya tengo los dos Ya tengo los dos y todos Ojo que ya tenemos este de nuevo Increíble Has terminado las misiones de hoy Vuelve mañana Maestro Pero bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y eso que es Doris Pero Doris Vale, ¿esto qué es? Has terminado las misiones de hoy Profeta Y es un perro, tío Pero es un perro Como con un hueso Metido por el culo No sé lo que es eso, tío Es muy feo Yo más o menos Os he enseñado todo lo que tiene este juego Eh, básicamente Este juego para mí Es mejor que Subway Surfer Es bastante entretenido Y si lo jugáis vosotros Por vuestra cuenta Empecéis ahí Ras, ras, ras Con el de viajar Podéis llegar a conseguir Muchísima distancia Eh, tenéis también Lo de Fever Que está muy guapa Lo de Fever Me encanta O sea, lo de Fever Cuando vi lo de Fever Dije yo Pero bueno, ¿cómo es posible Que Que sea esto, tío? De hecho, me estoy dando cuenta De que va como un poquito lagueado Espero que no se haya visto lagueado Intentaré recortar alguna parte Que se ve lagueada y tal Eh, así que chicos Si os ha gustado Me podéis dejar un like Me podéis dar Podéis compartir Mi vídeo Al resto de personas Os podéis suscribir Eh, abajo os dejaré el link De un grupo de Discord Que es mío Pero Que lo he intentado abrir Para que todo el mundo Pueda entrar a jugar con gente Hay roles para llamar a gente De distintos juegos y tal Así que dicho esto Os quiero mucho, gente Eh, y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Bye Bye